Ahora si tú es consumidor de Starbucks, de acá también viene una cuestión mercadológica interesante que luego no se nos da casi. Resulta que el conductor, que ya no es conductor de Venga la Alegría por cierto fue un Starbucks, Starbucks, y pidió su latte o quien sabe que pidió y al momento de recibir su vaso estaba escrito su nombre pero estaba escrito Sin H, Horacio Sin H Por ende, Horacio Bisálogo sacó una foto a su vaso, lo subió como post en Instagram y puso La educación es base de cualquier cambio y un factor importante para reestructurar el tejido social Y obviamente recibió cantidad de comentarios negativos donde le estaban recordando a su mamá de distintas formas, muchas cuestiones enfocadas en groserías también y otro que por ejemplo decía yo me ofrezco a darle un curso de ortografía básica al barista si así lo desea, con la condición de que también lo tomes tú Horacio porque veo muchos errores en tus tweets Entonces le subió a Horacio Bisálogos porque en el cafecito de su Starbucks no escribieron, no pusieron la H en Horacio, que yo soy de la idea, en primera que don't mean porque generalmente siempre se equivocan entre comillas en Starbucks Por otro lado, tú sabes que Horacio Sin H sí existe, es un nombre que sí existe, no es común en México pero es un nombre que existe, es correcto Entonces realmente no puedes decir de manera contundente de que se equivocó Exacto, y aparte, ahí hay unos comentarios en la vida del día a día, en la parte de publicidad y mercadotecnia que dicen que los baristas de Starbucks se equivocan a propósito en los nombres es decir, escriben mal tu nombre cuando se puede, ¿no? de forma errónea, justamente para que hagas la famosa publicidad, publicity Pues mira, no sé, pero a mí varias veces me han puesto Arnaldo Es cierto No sé, y ni siquiera sabía que existía ese nombre Es cierto, me acuerdo de la famosa foto, y fue en época navideña Pero, o sea, si recordamos Ahora cambió un poco en México, por ejemplo, la cuestión de la publicidad de Starbucks Sí existe, sí aparece Pero originalmente Starbucks nunca pagaba por publicidad Porque tú eras la publicidad Porque ibas caminando con tu vasito, con tu panqué, con tu bolsita de Starbucks Pero también el hecho de que te equivoques, entre comillas, en el nombre de alguien Hace que le des más publicidad como lo hizo Horacitu O sea, Horacio subió su post y está el logo de Starbucks ahí Sí, o sea, ya le hizo publicidad, eso es un hecho Entonces, Horacitu, qué estúpido, güey La publicidad funcionó para Starbucks Dejanos tu opinión y comentario y seguinos en ¿Qué está pasando TV?